Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro en el marco del ciclo de cine África por África y Lentez sobre África organizado por la sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Sergio Galeana, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador de la sección. Para el día de hoy tenemos una película que tiene una gran actualidad, no solo porque fue estrenada en el año 2016, sino porque tiene como tema central la experiencia de la población negra en los Estados Unidos, la lucha por su existencia plena en la sociedad norteamericana, una sociedad que contribuyeron a forjar desde sus inicios durante el periodo colonial y que ilumina el racismo estructural contra el que en estos días se expresa el movimiento Black Lives Matter. La película se llama I Am Not Your Negro y está basada en Remember This House, la obra inconclusa de James Baldwin. Baldwin nació en Nueva York en 1924 en el seno de una familia pobre de Harlem, donde se crió con su madre, sus ocho hermanos y su padre adoptivo, un riguroso predicador de la iglesia pentecostal. Testigo en carne propia de la humillación y opresión que el racismo impuso a la población negra norteamericana, en 1948 Baldwin decidió abandonar los Estados Unidos y se radicó en París, donde vivió durante casi una década. En esos años logró terminar sus primeras obras, entre las que se encuentra la novela B y Dilo en la Montaña, publicada en 1953 y que actualmente es una obra de referencia de la literatura afroamericana. A partir del crecimiento del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos a mediados de la década de 1950 y el violento hostigamiento que sufrieron sus miembros por parte de los grupos racistas blancos, Baldwin decidió regresar a su país en 1957, donde trabó relaciones con varios de sus referentes, entre los cuales se encuentran las tres figuras que se mencionan en la película, Edgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King, los tres asesinados entre 1963 y 1968. A comienzos de 1970 Baldwin regresó a Francia, donde continuó con su actividad artística y militante en contacto estrecho con los acontecimientos de su país. Autor de una extensa obra donde los temas de la masculinidad, la sexualidad, la raza y la clase están presentes, es interesante destacar que en Argentina su obra tuvo una temprana circulación e incluso su carta abierta a mi hermana Angela Davis, escrita en noviembre de 1970, en ocasión del juicio que en los Estados Unidos se estaba llevando a cabo en contra de esta activista afroamericana. Esa carta fue publicada por la revista Los Libros en marzo de 1971. Jim Baldwin falleció en Francia en 1987. El director de la película es Raoul Peck, nacido en Puerto Príncipe, Haití, en 1953, en el seno de una familia relativamente acomodada que tuvo que exiliarse a comienzos de 1960 para escapar de la dictadura de Duvalier. El destino elegido fue la República Democrática del Congo, que se había independizado de Bélgica en 1960 y había iniciado un proceso de africanización de cuadros, gracias al cual su padre, un ingeniero agrónomo, pudo radicarse en la capital Leopoldville, actual Kinshasa, en 1963. La escolarización de Raoul Peck transcurrió entre Leopoldville, Brooklyn, en los Estados Unidos, Orleans, en Francia, y cursó sus estudios universitarios en Berlín Occidental, donde se graduó en la Academia Alemana de Cine y Televisión. Sus reflexiones sobre Haití se encuentran en varias obras, como Haitian Corner, de 1998, El hombre sobre el muelle, de 1993, El silencio de los perros, de 1994, Desunen, diálogo con la muerte, también de 1994, y su compromiso político lo llevó a ocupar el Ministerio de Cultura de Haití entre 1996 y 1997, durante el breve periodo de Rosny Smart como primer ministro. Su experiencia congoleña lo llevó a realizar dos películas sobre el héroe mártir de la independencia del Congo, Patrice Lumumba. Esas películas son Lumumba, La muerte de un profeta, de 1991, y su más conocida Lumumba, del año 2000, que tuvo cierta difusión en nuestro país. Otra tragedia africana, El genocidio de Ruanda, de 1994, fue abordada en la película Sometimes in April, del año 2005. La obra de Peck está atravesada por los temas del exilio, la memoria, el poder y la política. De hecho, su obra más reciente, El joven Karl Marx, del año 2017, toma la vida del filósofo alemán a partir del exilio en París, junto con su esposa, y el momento donde se encuentra con Friedrich Engels. I am not your Negro, Peck recupera la obra de Baldwin a partir de la utilización de textos y grabaciones de archivo, confrontándolo con el relato histórico norteamericano blanco construido por el cine, al tiempo que pone en diálogo esa tensión con la violencia ejercida contra la población afroamericana en años recientes y las primeras manifestaciones del movimiento Black Lives Matter. En ocasión de una mesa redonda sobre Fanon realizada a mediados de la década de 1990, Peck señaló que su relación con el psiquiatra e intelectual martiniqués era más emocional que teórica. De Fanon, Peck dice Fue un ciudadano francés involucrado en un movimiento de liberación en un momento en que esto era muy impopular. Murió joven, probablemente sin lograr un tercio de lo que se había propuesto. Me conmueve su desaparición a tan temprana edad. Mi relación con Fanon es con esta herencia trágica. Creo que esta idea de herencia trágica puede iluminar la relación de Baldwin con Evers, Malcolm X y Martin Luther King, así como la de muchos contemporáneos con esa generación de militantes e intelectuales de las décadas de 1960 y 1970. Esta obra fue nominada al Oscar como Mejor Documental en el año 2017 y en el año 2018 obtuvo el premio César de la Academia de París como Mejor Documental. Espero que esta breve introducción los impulse no solo a ver la película, sino a seguir a estos dos autores tan estimulantes para el pensamiento crítico. Muchas gracias.